Lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva y que quien lo haya hecho que lo pague, sea de la familia Negreira, sea del Barcelona o sea quien sea. Y si hay alguien más y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague al máximo grado que la justicia estipule. Somos los que estamos más interesados en esto porque, de verdad, nosotros vamos a los campos. Yo no he podido ir al fútbol, desgraciadamente. Lo que más me he perdido siendo presidente es que no puedo ir al fútbol por motivos obvios. Pero nuestros hábitos profesionales van al campo, están protegidos, tienen policía, tienen seguridad privada. Pero quien va a los campos de otro nivel, de nuestros hijos y tal, está viviendo como la gente le dice a un crío que está empezando, a una chica que está empezando, Negreira.